Muy buenas amigos a este nuevo vídeo nos hemos encontrado otro microondas ya subí un vídeo en el que en el que salgo como desmontando un microondas y la verdad que este microondas lo voy a desmontar más que nada para sacar estos imanes ¿vale? son unos imanes muy potentes ¿vale? que se encuentran en el magnetron ¿eh? y nada, vamos a ello vamos a desmontarlo y a sacarle los imanes estos en primer lugar vamos a desmontar las tapas voy a intentar que el vídeo sea lo más breve posible ¿vale? así que lo voy a poner a cámara rápida bien, el magnetron lo tenemos por este lado aquí lo tenemos ¿vale? recordad que tenemos aquí un un alimentador un condensador ¿vale? que no podemos tocar ¿vale? porque eso genera mucha potencia ¿vale? ¿eh? entonces nos puede generar una descarga ¿vale? así que con cuidadito de no tocar ahí yo voy a desenchufar el cable del magnetron ¿vale? ¿vale? desenchufado y ahora con la ayuda del destornillador voy a hacer como un puente así ¿vale? ¿vale? aunque no llegan las puntas pero para asegurarnos de que no tocamos eso ¿vale? y nada esto tiene aquí unos cuantos de tornillos ¿veis ahí? ahí tiene uno tendrá aquí arriba otro ¿vale? pues vamos a proceder al desmontaje este es el magnetron lo que contiene el imán bien tenemos cuatro tornillos los tornillos tal y como los voy quitando los va absorbiendo el imán bien ya tenemos el magnetron desmontado ¿vale? y aquí tenemos los imanes ¿vale? uno y dos los tornillos tal y como los he ido quitando se han ido pegando en el imán ¿vale? ¿vale? bueno otra de las piecitas que me voy a quedar va a ser con la bombilla ¿vale? que la tenemos aquí me gustan mucho las bombillas así que voy a cortar para quedarme con las conexiones de la bombilla también ¿vale? vemos si está fundida está muy sucia ahora de momento pero vamos eso se limpia y se queda bien parece ser que no está fundida estas bombillas trabajan directamente a 240 voltios ¿eh? o sea que no tiene que llevar que no va a 12 voltios ni nada de eso ¿vale? no sé si se podrá apreciar ahí 240 voltios 25 vatios ¿vale? una bombillita que a mí me llama mucho la atención para hacer cualquier cosilla bueno deciros que también me he quedado con el enchufe ¿vale? que suele resultar muy útil para hacer cualquier cosilla una mercadera poner una bombilla en el extremo o en fin varias cosillas ¿vale? mirad vamos a hacer una prueba con el cable que le hemos sacado al microondas ¿vale? el enchufe y la bombilla ¿vale? que tenemos vamos a aprovechar las mismas conexiones del cable para enchufarlo aquí para que vosotros podáis ver como enchufado directamente a la corriente ¿vale? tenemos una super bombilla ¿vale? son unas bombillas muy graciosillas de los demás diréis ¿por qué no te quedas con el transformador? y eso la verdad es que desmonte un microondas ya tengo piezas bastante para hacer proyectillos y además este condensador se ve que está como quemadillo ahí un poco se ve que está quemadillo y la verdad que yo no voy a desmontar más nada del microondas os he dicho que lo único que quiero recaudar del microondas son los imanes y ya está ¿vale? ya pues ahora vamos a desmontar el magnetrón ¿vale? también tengo un vídeo desmontando el magnetrón pero vamos vamos a tardar 0,2 en desmontarlo bien el magnetrón pues tiene aquí como una grapita ¿vale? que intentaremos forzarla con el destornillador a ver si somos capaces de sacarla se ve que son robustas ¿vale? vamos a ver de qué forma le puedo meter mano como siempre digo con cuidado de no pillar los dedos voy a por unos alicates vale a ver si haciendo presión por aquí puedo pegarle el pellizco esto está súper duro esto está durísimo durísimo el otro magnetrón salgo un vídeo desmontando un magnetrón y era más endeblillo que este este estoy viendo que me va a costar mucho más trabajo desmontarlo pero bueno hay que intentarlo está muy duro y voy a utilizar esta sequetilla mira que sequetilla vas a apañar esta me la fabrique yo ¿vale? y vamos a a intentar cortar esto a ver si la puedo enganchar ¡Gracias! Vale, lo hemos conseguido Bien, pues aquí tenemos El primer imán Vamos a sacarle estas cositas de aquí Se ve que la chapita está bien pegada Cuidadito con los imanes de no forzarlo demasiado Porque estos imanes, si se caen al suelo o le damos un mal golpe, se parten Y ahora tenemos que sacar este de aquí Vale, esto va sujeto a una resistencia que hay aquí en este lado Que ahora vamos a ver cómo la cortamos Vamos a abrir esto Vamos a ver si lo podemos abrir Un poquito Para poder sacar esto, ¿vale? Vamos a ver Cuidadito de no pegarnos ningún pellizco Ahí, ¿veis la resistencia? ¿La veis? Ahí la tenemos ¿Veis? Yo le he tirado para sacar la resistencia Y ahora poder cortar los cables Nada Que se me hubiera pegado Los alicates en el imán Ya hemos cortado una Y otra Bien Ya tenemos otra parte del magnetrón desmontada Y ahora vamos a sacar el imán Que aquí hay como una grandela Que no me deja sacarlo Que esa es la parte delicada Pues mira, ha salido ¿Vale? Me creía que iba a estar más duro y ha salido Bueno, pues ya tenemos Los dos imanes sacados del magnetrón ¿Vale? Cuidado con los imanes Que son muy potentes Pero se parten, ¿eh? ¿Vale? Voy a traer los dos Así que tenemos ya Un juego de imanes Bastante gracioso, ¿eh? Bueno, pues espero que te haya gustado el vídeo Que le deis a like Y os suscribáis a mi canal Un saludo a todos